Enamórate de un hombre de verdad, uno que te persiga con la mirada, como un león hambriento, y que se pierda en el brillo de tus ojos, aún en la oscuridad. Enamórate de un hombre para el cual tú seas la única mujer en este mundo, y que sea capaz de construirte un castillo, aunque solo tenga papel y lápiz. ¡Gracias!